hola bienvenidos al canal hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada a dos agujas no es reversible que quiere decir que del otro lado es otro punto el material que utilice para tejer esta muestra es estambre grosor mediano y agujas del número 4 milímetros empezamos para esta muestra yo voy a utilizar un estambre más delgado y agujas del número 4 milímetros igual que en el otro en la otra muestra esta puntada se compone de 8 vueltas y es múltiplo de 3 más 2 aquí en esta montello 21 puntos que son de los motivos más 2 puntos de orilla en total son 23 puntos bueno vamos a empezar aquí en primer punto no se teje vamos a tejer dos derechos un revés dos derechos un revés dos derechos un revés dos derechos dos derechos un revés así toda la vuelta hasta el final vamos a vamos a tejer todos los puntos como aparecen dos derechos un revés dos derechos y por último tejemos dos revés vuelta número 2 primer punto no lo tejemos tejemos un derecho y dos revés vamos a tejer todos los puntos como aparecen un derecho dos revés un derecho dos revés un derecho dos revés un derecho y tres revés y tres revés al último vuelta número 3 primer punto no lo tejemos aquí vamos a tejer dos puntos juntos al derecho una lazada y un revés dos puntos juntos al derecho una lazada y un revés dos puntos juntos al derecho una lazada una lazada y un revés dos puntos juntos al derecho amazon una lazada un revés dos puntos juntos al derecho una lazada un revés dos puntos juntos al derecho una lazada y terminamos con dos revés vuelta número 4 primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al derecho esta lazada la tenemos que tomar así derecho así tenemos que tomar la lazada todos los puntos al derecho y el último lo tejemos al revés esta sería nuestra vuelta número 4 vuelta número 5 primer punto no lo tejemos aquí vamos a tejer dos derechos y un revés dos derechos 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 y por último dos revés vuelta número 6 vamos a tejer todos los puntos como aparecen que son punto de orilla no lo tejemos tejemos un derecho dos revés un derecho dos revés un derecho y por último tres revés Vuelta número siete, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí otra vez, dos derechos, una lazada, un revés, dos derechos, una lazada, un revés, dos puntos, perdón, dos puntos juntos al derecho, una lazada, un revés, dos puntos juntos al derecho, una lazada, un revés, 2 puntos juntos al derecho, 1 lazada, 1 revés, 2 puntos juntos al derecho, 1 lazada, 1 revés, 2 puntos juntos al derecho, 1 lazada y terminamos con 2 revés. Vuelta número 8, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Recuerden que los derechos aquí las lazadas las tomamos por la parte de arriba, por acá no como regularmente tejemos porque se nos van a atorcer los puntos, entonces tiene que ser por la parte de arriba. Sería toda la vuelta en derecho y nada más el punto último sería de revés. Último revés y aquí terminamos nuestra puntada. La vuelta número 9 la vamos a repetir otra vez de la vuelta número 1 a la vuelta número 8. Como ven aquí se aprecia más, entre más delgado metan el estambre se verá mejor, por ejemplo para el tiempo de verano pues podemos meter un hilo delgado y se vería también muy bonita la puntada. Bueno espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. ¡Gracias!